Rosas lindas para primavera, bien hermosas. De todas maneras rosas para quien te ha perdido. Más vale un ramo de rosas de primavera y colores. De todas maneras rosas para quien ya me olvido. Más vale un ramo de rosas de primavera y colores. Aunque las violas y peren el cielo olvido. Caigan sobre lo vivido, al final como el pelo. Yo traigo un ramo de lindas flores que me he fumado en colores. Para quien ya me olvido, de todas maneras rosas. Para quien ya me olvido, la mujer es una rosa con espinas de pasión. Cuidado. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Rosas de tu cumpleaños, esas piques son preciosas y hermosas. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Yo no importa que se marquite, como quiera alemán, dos rosas hermosas. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Esa negra de chorrito en Panamá, esa negra si es sabrosa, qué cosa. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Rosa, rosa, linda, linda, bonita del ventil, ventil. Dedicada para ti, bien hermosa. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Yo llegué a la plaza de anexivo, bailador, te pregunto y aprovecho. Pero que cómo está tu cosa. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Y las de tu cumpleaños, esas sí te las más que bien olorosas. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Rosa, rosa, linda, linda, bonita del ventil, ventil. Dedicada para ti, bien hermosa. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. De todas maneras rosas. Provecho y te pregunto, cómo están tus cosas. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. La linda. Juega, juega. Para ti, te la tengo, lorosa. Rosa, 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 rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. No, 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 no importa que te marquites, yo siempre le mando rosas preciosas. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el que ya me olvidó, me olvidó. Como quiera le mando rosas. Rosa, rosa, de todas maneras rosas. Rosa, 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 de todas maneras rosas. Oye, mi mambo, mi mambo, te apuesto, te veré de cómo están tus cosas sabrosas. ¡Qué feo! ¡Juega, juega! Rosa, 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 rosa. No importa que te marquites, de todas maneras rosas. Y las de tu cumpleaños, de todas maneras rosas. De todas maneras rosas. Esa tibajita linda, mira que son preciosas. De todas maneras rosas. Pero mira, mamacita, dime cómo están tus cosas. De todas maneras rosas. De todas maneras, que yo te digo, de todas maneras rosas. De todas maneras rosas. Pero te mira pa' que afines, te digo, mira con mi rosa. De todas maneras rosas. ¡Juega! ¡Juega, Nexivo, juega! ¡Pier linda! ¡Como! ¡Aplausos a los bailadores, que bien! ¡Woo!